Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inelda Cardona de mariaineidacardona.com. Bueno, hoy te voy a hablar acerca de lo que es un ingreso activo. Hay una diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo. Hoy en este video te voy a hablar de lo que es un ingreso activo. En el próximo video te hablaré de lo que es un ingreso pasivo para que veas el siguiente video. Bueno, ahora, ¿qué es un ingreso activo? Es cuando yo presto, digamos, mis servicios y por esa prestación de ese servicio me dan un salario. Entonces, ese es un ingreso activo. ¿Por qué? Porque se requiere de mi presencia para que me paguen un dinero. Entonces, ese ingreso se llama ingreso activo. Ahora, en el próximo video te voy a explicar lo que es un ingreso pasivo. Y una de las desventajas que tiene el ingreso activo es que el tiempo tiene un límite. Nosotros, yo personalmente, María Inelda, no tengo sino 24 horas, 7 días a la semana para prestar mi servicio. Entonces, ese ingreso activo es ilimitado. Yo puedo ganarme 10 pesos la hora, 30 la hora, pero físicamente no puedo trabajar 24 horas. Entonces, el ingreso activo es un ingreso que es limitado. ¿Limitado por qué? Por el tiempo. Porque se requiere de mi presencia física para poder ganar dinero. Y ese sería uno de las desventajas de ese ingreso activo. Entonces, en el próximo video te hablaré de lo que es un ingreso pasivo que con ese sí generamos, es ilimitado. Bueno, te dejo, suscríbete a mi canal, reclama estas 5 claves para tener unas finanzas personales saludables. Y nos veremos entonces en el próximo video donde voy a hablar de los ingresos pasivos. Chao.